Bueno señores, vamos a probar la demo de MediEvil Así que vamos a ver que tal, ya sabéis que ya tenéis la Playstation Store Os habré informado hoy o ayer, no sé cuándo veréis esto De todas maneras, tenéis la Playstation Store, ponéis demo de MediEvil Ya sabéis que es un juego de Playstation 1, mitiquísimo Y bueno, vamos a probarlo Que tengo unas ganas que me muero Por cierto, deciros, no me acuerdo casi nada, ¿vale? Me acordaré de otras cosas y mucho es, ¿vale? Porque cuando juegue esto tendría, yo que sé, 5 años No sé, muy poco, ¿vale? Entonces, ya os digo, incluso creo que es menos, ¿eh? Hace mucho tiempo, en el reino de Galomir, vivió un brujo llamado Zarok Este hombre arrogante y despiadado odiaba a sus compatriotas por ser sencillos y pacíficos Así que reunió un ejército de demonios y planeó adueñarse de todo el reino El campeón del rey, Serdán y el Fortesque Ahí estamos Condujo al ejército al campo de batalla contra esta horda profana Aún se entonan canciones sobre cómo encabezó la carga contra la multitud de condenados Sobre cómo los demonios cayeron ante él, cual trigo bajo la guadaña Y sobre cómo acabó por completo con el hechicero Pese a estar herido de muerte Aquel día, el primero de un periodo de paz que duraría 100 años Fortesque pasó a la historia Como el héroe de Galomir Pero entonces, el brujo volvió Hay cosas que me acuerdo, hay cosas que me acuerdo, gente Así que vamos a disfrutarlo Si veo que tiene mucho apoyo y puedo traer el juego al canal Ya sabes que es el mes que viene, creo que es No sé, no me acuerdo Pues lo intentaré, pero vamos Tengo muchas cosas y yo pico De todas maneras, jugazo, eh Me mola que hayan metido una demo, ¿vale? Y por cierto, si jugáis la demo, dan un casco, ¿vale? Para el juego final Así que jugadla Sony Interactive Presenta Medievi Por supuesto Espero que se escuche todo bien Si no me gana en todo Se ve muy bien, eh Joder Tía, muy bien se ve, eh Estoy flipando Por supuesto ¡Suscríbete! 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 Pero lo estoy gozando Adentro mía, gente Lo estoy gozando Así que es muy chulo Tío, quien lo haya jugado Sabrá lo que es Esperemos que no se haya quedado pentado No, no se ha pegado, vale Ok, vamos a ver Media vida, ahí está Hostia, tío, que guapo Ay, que recuerdos De cuando era joven Jejeje Bueno, me callo, que si no Me deciden, mene, cállate ¿Y si somos nosotros? Nueva partida Muy guapo, tío El inicio, nice Me gusta ver opciones Efecto, música, diálogo, blu, blu Vibración Posición de botones, invertida vista Invertida vista, no Vale El brillo yo creo que está bien Vale, no creo que lo veáis muy oscuro ¿No? Yo creo que lo veáis bien A ver Voy a mirarlo de otra manera Ajusta el brillo hasta que Vale Calavera Vale Vale, yo creo que ahí lo veáis, ¿no? Vale, más o menos Yo creo que por ahí Más o menos ahí, ¿vale? Para que lo podáis ver, ¿vale? Si no, lo vais a ver un poco borroso Creo yo, ¿eh? Pone ahí Ajuste de brillo, a ver A ver Ajuste el brillo hasta que la calavera sea Apenas visible La pones por ahí, ¿vale? Gente, porque si no lo vais a ver un poquito Y diga más de no sé qué No sé cuánto Vale Pues nueva partida Se ve muy bien Vamos a ver Ahí está la manita Los no muertos ahí Levantándose Cómo no Y ahí estamos nosotros Vale, esto es lo que le pasó a nuestro personaje ¿Vale? Por si alguien ha jugado al medievil Y de esa forma Perdimos el ojo Por eso llevamos un ojo, ¿vale? Ahí está Se quita de la araña, tío Qué grande Está súper bien hecho Muy chulo, tío Muy chulo Me encanta, tío Me encanta Vale Ya digo que no me acuerdo, ¿vale? Me acuerdo un poquito así a lo primero Pero vamos Ya está Vale Oh, tío Tío, qué bien se ve Flipo Se ha vuelto a levantar Ser Daniel Fortesque ¿Lo ves? El héroe de Galomir Que cayó en la primera carga La zanfardia de la guerra Y las nubes del tiempo Hicieron parecer Que la carne de flechas Ganaron la batalla Pero nosotros Sabemos la verdad Muy chulo Me gusta Me gusta que esté doblada la España Déjalo en paz El destino le ha dado Una segunda oportunidad La oportunidad De perdonar La verdad Innoble La oportunidad De derrotar a Zarok Y entrar En la leyenda Esperamos Que lo haga bien Vale Eh, ya estamos aquí Espérate Primero vamos a ir por aquí A ver Déjalo en paz El destino le ha dado Una segunda oportunidad Vale Dice lo mismo Lo que estoy viendo, tío Está muy chulo, tío Se ve muy bien, eh La oportunidad Vale, fuera Por saco A ver Por aquí había algo No me acuerdo Se ve muy bien Eh, ya lo sabía yo Vale, monedita A ver, la cámara me tengo que acostumbrar Porque ya os digo Vale, esto qué es Vale, esto creo que es Lo del sombrero Que te dan Vale, a ver si carga PlayStation Que ya sabes cómo va Esto es el sombrero Que te dan Al jugar la beta ¿No? Descarga Vale Yo le doy Vale Está descargado Vale Pues ya saben esta, vale El sombrero Está ahí ¿De acuerdo? Le das y lo descargáis Se llama manedita Muy chulo, tío No me acuerdo cómo se corría Vale X para saltar Triángulo Leer Leerlo Vale Círculo era para pegar Se arranca el brazo ¿Cómo se lo guardaba? Ah, vale Puede tirar al círculo Vale 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 Más o menos Lo voy pillando Los controles Vale, ¿qué por aquí? Vamos a ver Después de 100 años Tumbado boca arriba Tienes que estar Algo oxidado Utiliza la cripta Para aprender A manejarte En esta nueva vida Ok A ver Por aquí Tenemos que leer esto Esto, ¿no? Los tesoros que encuentres Se añadirán al recuento Total de monedas Estas se pueden usar Para comprar objetos A codiciosas Cárgolas Comerciantes Ok ¿Esto qué es? Dinerito Vale, por aquí No hay nada, ¿no? Que yo sepa Vale, desartamos Vale, leemos este libro Ok Ok Vale, hay que rellenar La botella Para el tema de la vida Bla, bla Vale Ok Tengo una botellita Y colocarla en la mano Adornada que hay Junto al umbral Ok Vale, hay que colocarla aquí ¿De acuerdo? Así que hay que entrar Aquí adentro Por cierto ¿Cómo me ponía Otra vez el brazo, tío? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo, loco Vale, vamos a ver esto Algunas armas Tienen poderes Y habilidades Extraordinarios Asegúrate De probar Todas las armas Para descubrir Sus capacidades Secundarias Las habilidades De algunas armas Son inmediatas Mientras que otras Pueden necesitar Un poco de tiempo De carga Antes de alcanzar Todo su potencial Vale Vale, suelta Mantén pulseras Para cargar Vale, no me acuerdo Cómo se guardaba el brazo Vale, espadita Vale Vale, esto es brazo Triángulo Espadita, ¿no? Vale, que espadita Vale, la espadita Se gastaba, ¿no? Sí, sí, tonto Vale Cuidado con la espadita Que se gasta Vale, ¿esto qué es? Ha encontrado una runa Vale, esa es la runa Vale, ¿qué es por aquí? Salta Vale, ahí tenemos la espada Esto la abrimos Vale, ha encontrado el escudo ¿Y esto qué es? A lo largo de tus viajes Por Galomir Irás acumulando Muchos objetos Para verlos O usar uno Revisa el inventario En él encontrarás También el libro De Galomir Donde se registran Los habitantes Con los que te has encontrado Y que te da Buenos consejos Como sólo una voz Sin cuerpo Puede darte Vale Vamos a ver Inventario Cuerpo a cuerpo Tenemos estas armas Bien Escudo de no sé qué De cobre Este es el casco Que hemos encontrado ¿Vale? Que esto Si habéis jugado Si jugáis la demo ¿Vale? Cogerlo Porque así en el juego final Lo tenéis La runa Esta El libro Luego la distancia Vale, estas son armas de distancia Y... Armadura Y objetos Ah, vale De aquí te meten todo Vale, ya está Tomas por salvo Porque aquí Renegas pausa No se ha opción o no Vale ¿Esto qué es? Mantén pulsado Vale Espada Amigo, vale Vale Vale, ahora tenemos espadita Vale Vámonos Vale Vale Esto es el escudo Me protejo Vale Supongo que será así Vale 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 El círculo era para tirar Vale, vale, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo un poco Dejadme que me acostumbre Gente Yo digo que si tiene bastante apoyo Este juego Yo, a mí me encanta Vale Ya sabes que lo jugué de pequeño Lo que pasa que ya no me acuerdo mucho Tiene mucho apoyo Intentaré traerlo al canal Así que ya os digo Vamos a leer este libro Localiza a Zarok Siguiendo el rastro De su diabólica Odisea Por Galomir Verás las salidas De una zona Cuando encuentres Los apestosos Restos De cieno mágico Bien Apestosos Cienos mágicos Vamos por aquí Que huele bien Apeo Claro que sí Medieval Ahí estamos Yo digo El juego es muy guapo Muy chulo Las pantallas de canal No dudan un poco Mucho Se está bien Vale Aquí estamos Y tenemos que ir Por aquí Supongo, ¿no? Vale O aquí hemos venido No, hay que ir para acá Claro Ese lo hemos hecho Ahí no me pone la palomita Entonces hay que ir aquí Vale, pues vamos para allá Muy guapo 16 minutos Llevamos ya, ¿eh? Joder A lo mejor Sube esta noche, tío No sé Me gusta mucho, tío Este juego Me lo recomiendo, ¿eh? También la demo Y todo Y las torres Si le queréis brillar Lo digital Ya sabéis Abajo Está en gaming Con mi link Y todo el rollo ¿Vale? Vamos a ver ¡Ajá! Ah, ¿ya se puede mover la cámara? Bien Vale, por aquí no se puede Vale Vamos a ver Buenas tardes Por aquí siempre hay algo No sabía ¡Dineros! ¡Los dineros! ¡Ja, ja, ja! Vale, como era el escudo Vale, aquí ¿Esto qué es? Un bicho Las manos ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡Me ha hecho daño! Vale ¿Cómo era el escudo? Tío, no me acuerdo ¡Eh, eh, eh! Espérate, espérate Vale, el escudo Y la hice Vale, vale, vale Ya sé, ya sé, ya Vamos a leer Este libro Te doy la bienvenida De nuevo a tu amada Galomir Los muertos han salido De sus apestosas tumbas Para bailar con los vivos De poca sangre Y quieren hacerlo Sobre tu cadáver Ok Vale Vale Cuidado, cuidado Este tío de la cámara Espérate, espérate, espérate Tengo aquí un problema En el tema de la cámara Que creo que está invertida Vale, ahora sí, ¿no? Vale, cuidado Uno menos ¡Es para cariño! Vamos por algo Vale, creo que voy a poner la espada Porque voy un poco Como un tonto, ¿no? Vale A ver, por aquí se puede entrar No Vale, cuidado Leemos este libro Esa lucecita que te sigue Es un fuego fatuo Los héroes de la galería No pueden intervenir En los asuntos de los mortales Pero se han enterado De que ser Daniel Fortesque Intenta revimirse Bueno Han decidido ayudarte Con tu sentido De la profundidad El fuego fatuo Rodeará a los enemigos Siendo más fácil Atacarlos a distancia También te avisará Si hay cosas Que merezcan verse Más de cerca Vale ¡Hola! Ya, tío Me revienta, ¿eh? Me cago en la leche ¡Eh! Estúpida Estás para acá Vale No me ocurre nada, tío ¿Cómo uso la medicina, tío? ¿Cómo era, tío? No me acuerdo Vale Por aquí se puede entrar, ¿no? Vale Una mano Cuidado, ¿eh? ¿Muerto? No Cuidado ¡Uf! ¡Hostia! ¡Ah! Vale 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 Esto se puede romper también Amigo Vale, vale Vamos a leer esto Que los zombies No te amarguen el día Adéntrate en esta fuente Rejuvenecedora Para curarte Esas heridas Vale Eh... Aquí, ¿no? Amigo Vale Estoy que curaba Ok Y esto es para avanzar ¿No? Uf Lo del cambio de este De la cámara Sin tirar yo un poco raro, ¿eh? De las cosas No, tiene la reintenta Al nivel Vale Estoy de vuelta a gente Del mismo sitio He le dado sin crear la reintenta Al nivel Porque soy tonto, ¿vale? Vamos a continuar por aquí Eh... Creo que habrá que ponerlo aquí Eh... Necesito una runa Vale No la tengo Ok Habrá que conseguirla Supongo Aquí Ahí está ¡Hola! Vale Un arma de distancia Equipa Ok Ahí está la runa Ahí está Vale Aquí hay un cofre, ¿veis? Ajá Vamos a leer esto A veces Resulta útil Contemplar el mundo Desde un punto de vista Distinto De vez en cuando Asegúrate de disfrutar De la belleza De nuestra amada Galomir Hombre, por supuesto Y mantén los ojos abiertos Por si aparece algo interesante Vale Interesante Vale Esto es para Para ver algo interesante, ¿no? En plan Hmm ¿Será interesante esta placa De alguien muerto? Pues te reviento Pues ya estaría Vale Vamos a coger Vamos a coger La vidita aquí Como estáis viendo ¿Esto qué es? Nada, ¿no? Vale Supongo que ya se puede hacer La por aquí, ¿no? Ahí está ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Que me han reventado Tú Bueno, bueno Vamos curando Vamos curando Llevamos el 67% Ya completado ¿Vale? Recuerdo que es una demo Así que, pues, bueno Vale Libro ¡Ey! Dame un chucona Madre ¡Ostras! Recuerda Nada puede esconderse De la mirada De un ángel Vale La mirada De un ángel ¡Ajá! Vale Se va a liar ¿No? ¿What? No tengo ni idea Un pool de seguro ¿Qué es esto? Vamos a ver Este objeto de aquí Es el cáliz Cada vez que te libres De un enemigo Que tenga alma Se rellenará Un poco más Llena el cáliz Para poder cogerlo Y tendrás derecho A visitar La sagrada galería De héroes Para conseguir Una nueva arma En cada región De Galomir Hay un cáliz Distinto Todos están Escondidos O muy bien Protegidos Solo un héroe De verdad Se hará con toda La colección Vale Ok Pues tenemos que matar Por aquí Digo yo, ¿no? Hola, vení Hola, buenas tardes Ven Ven, ven Ven, hombre Venga usted Para acá ¡No! Acabo en tu tía ¡Ángel! Vamos a ver Vale Para donde mire El ángel Se abre Entonces Si nos miramos Para allá Allí está abierto Vamos a ver Vale Sigue interesante El mundo De los vivos Se extiende Más allá De las puertas De calavera El maestro Del mausoleo De la cima De la colina El demonio De la vidriera Tiene la llave De calavera Vale Vamos por aquí Aquí se va a liar Vamos por saco ya ¡Hombre! ¿Qué pasa aquí? Toma, toma Esto lo hago yo A los que me dan Dislike Vale, esto que es Nada, ¿no? Ok Por aquí ¡Oh, no! Vale 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 Cuidado Por el otro lado Nos hemos metido Quiero mirar Porque a lo mejor Allí Hay algo Interesante Ahí lo que os digo Gente Entonces vamos Para allá Está muy guapo El juego Me está Me está encantando Hola Venga usted Para acá Ven, ven Ven Hombre ya ¿Se ha rellenado? Vale Se ha rellenado Se ha rellenado Vale Supongo que si hago así El cali ya lo tengo Vale Entonces se abre Esa puerta Ahí está Que esta puerta Da al sitio de antes ¿No? O esto de al otro lado Vale Esto de al otro lado Esto de al otro lado ¡Mama mía! ¡Muérate! Vale Uno menos Vale 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 Tengo vida Eso está bien Vale Tengo el cali Tengo dinero Tengo de todo Chavales ¡Madre mía! ¡Madre mía Willy! Vale Supongo que habrá que llegar Ahora por aquí Como Vale Por aquí hemos venido Esto se salta Vale Aquí hay algo Esto lo pillamos Aquí como no 30.000 tíos Reventándome el culo Ahí está Vale Están muertos Esto cae Vale Esto supongo que es una tienda Vale Provisiones Ok Te puedo dejar para aquí cositas Por dinero Evidentemente Que vale 40 Monedas Lo que va siendo 50 espaditas De esas que lanzan Que lo veo un poco estúpido Porque vamos con un pedazo de espada De la De la leche Así que me da a mí Que como que no ¡Odio! Vale Cuidado ¡Eh! Me cago en todo Que me equivoco de botón Vale Con cuidado Vale Aquí se puede saltar Vale Esto se rompe No tiene nada De utilidad Esto es para curarse Aquí como Que noto Que baja los FPS ¿No? ¿Lo notáis vosotros? Cada vez que entramos Como que Baja los FPS Ahora no Pero cuando te curas Sí, tío Estos chicos Tienen que arreglar De manera como una beta Pues Bueno Una demo Perdón Vale Por aquí Vale Abre ya Esto que es Un nuevo escudo Vámonos O se me ha recargado Creo que se me ha recargado Si subo por aquí ¿Veis? Como que bajo los FPS No sé Lo noto como que baja ¿No? Un poco raro Pero bueno Me gusta mucho el juego Eso sí Chapotea cuanto quieras En las aguas poco profundas Pero no te dejes seducir Por los encantos De la natación Los que están más muertos Que vivos Suelen tener problemas De flotabilidad Ah, qué graciosa Flotabilidad O sea Por aquí se puede Vamos a pillar o no Hemos pillado Porque somos Melusos Acabamos de gastar Una vida Me cago en todo Ay, gente Que estamos tontos Gracias por jugar MediEvil Reservad Pues nada, gente Esto ha sido la demo Hemos muerto Justamente cuando ya La habíamos terminado Pero bueno Espero que os haya gustado Y sabéis que podéis dejar Vuestro like Todo ese tema ¿Vale? La podéis descargar En la Playstation Store Simplemente buscáis Demo MediEvil ¿Vale? Y la probáis ¿Vale? A mí me ha encantado Así que nada Si veo que os gusta mucho Y tiene bastantes likes Y la habéis compartido y todo Intendráis al canal Así que nada Como siempre Un saludo Y gracias por ver el vídeo Chao